¡Suscríbete! ¿Entonces cómo vamos a quedar? Si te vas y me dejas Entonces dime si me olvidarás O te vas y regresas Entonces dime si me olvidarás O te vas y regresas Ahora lo que siento es pena Lo que te contaron fue verdad He manchado mis promesas Por un acto de infidelidad Solo pido que me entiendas Que he pagado este mal Solo pido que me entiendas Que he pagado este mal Y ya no soy, ya no soy El hombre aquel que te hirió Yo solo busco el perdón Voy a demostrar que olvide mi error Pero tú, pero tú No sé qué vas a decir Cuando me di a ti Me vas a aceptar Me vas a aceptar O me tengo que ir Si el cielo se riste de gris Mala señal, mala señal Si un ave pasa por aquí Tú volverás, tú volverás Ya no soy, ya no soy Ya no soy El hombre aquel que te hirió Yo solo busco el perdón Voy a demostrar que olvide mi error Doctor William Sález De Angel Con cariño Hola Alonso Reyes Y Gustavo Gutiérrez Y Gustavo Gutiérrez Te juro si te tengo que rogar Que en tus manos tu vida No sé si me la vas a maltratar Y de paso me olvidas No sé si me la vas a maltratar Y de paso me olvidas De tanto andar por el mundo Cualquiera se puede equivocar De lo que estaba seguro Como el aire de pronto se va No te vayas que te juro No fallarte nunca más No te vayas que te juro No fallarte nunca más Ya no soy, ya no soy El hombre aquel que te hirió Yo solo busco el perdón Voy a demostrar que olvide mi error Pero tú, pero tú Pero tú, pero tú No sé qué vas a decir Cuando me dé frente a ti ¿Me vas a aceptar o me tengo que ir? Si el cielo se viste de mí Mala señal, mala señal Si una vez pasa por aquí Tú volverás, tú volverás Ya no soy, ya no soy El hombre aquel que te hirió Yo solo busco el perdón Voy a demostrar que olvide mi error Pero tú, pero tú No sé qué vas a decir Cuando me dé frente a ti